Chataqueros, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ven, el día de hoy no tenemos smartphones ni televisiones, pero en el día de hoy tenemos estas dos bocinas de Sony que nos prestaron para ver qué tal funcionan. Tenemos la XV43 y la XV23. Tienen muchas funciones que vamos a descubrir el día de hoy. Acompáñenos. Primero que nada les cuento que la XV43 y la XV23 son dos de las nuevas apuestas de Sony en cuanto al audio portátil. Entonces nos ofrecen cada una distintas cosas para distintas situaciones. Pero en un momento les vamos a contar acerca de todo esto. Ambas bocinas, la XV43 y la XV23, tienen una cobertura de tela sobre los speakers, lo cual ayuda a la dispersión del sonido. En esta ocasión el modelo XV43, que es este grande que tengo aquí, podemos darnos cuenta que tiene colores un poco más discretos, un poco más como para mimetizarse con tu casa. Mientras que la XV23, que es el modelo más pequeño, tiene colores más encendidos y más brillantes, pues como para sacarla más a exteriores, a la playa y a todo esto. Tanto la XV23 como la XV43 se conectan a tu teléfono por medio de Bluetooth 5.0, lo cual nos da un poco más de estabilidad y rango. Pero nos encontramos también que en este modelo, el XV43, también contamos con tecnología NFC, para que con solo un toque podamos sincronizar nuestra bocina sin tener que utilizar el proceso de emparejamiento Bluetooth que ya conocemos de toda la vida. Estas luces LED que encontramos tanto en la parte izquierda como en la derecha abarcan desde la parte frontal hasta la parte trasera posterior de la bocina y se mueven rítmicamente con la música que tengamos reproduciéndose. Y aparte de todo, también son completamente configurables desde el color hasta el ritmo. Las luces también las podemos encontrar en la parte frontal por dentro de la bocina. En cuanto a las conexiones físicas que contamos en la bocina, tenemos un puerto USB-A con el cual podemos utilizar la batería interna de la bocina para cargar nuestro smartphone. También tenemos una entrada de audio de 3.5 milímetros aquí atrás para poder conectar cualquier fuente de audio que tengamos disponible si no queremos utilizar Bluetooth. También tenemos el puerto USB tipo C, el cual nos sirve para la carga. Tenemos un botón que nos ayuda a configurar las luces y a que nos pueda anunciar el nivel de batería. También tenemos un botón que dice Party, el cual empieza el modo Party Connect, con el cual nos permite que podamos sincronizar hasta 100 dispositivos de estos, 100 bocinas, incluso aunque sean de distintos modelos, para poder reproducir la misma canción al mismo tiempo en todos los speakers y armar una gran fiesta. Y como último botón tenemos el de Stereo Pairing, el cual te permite que puedas sincronizar dos bocinas del mismo modelo para que puedan funcionar como canal izquierdo o como canal derecho. En cuanto al modelo pequeño, también nos encontramos que tiene los mismos botones que tenemos en la parte frontal y en la parte trasera, pero en otras posiciones. La diferencia para este modelo pequeñito es que no contamos con el puerto USB A para poder cargar tu teléfono y tampoco contamos con la entrada de audio de 3.5 milímetros, pero bueno, este está enfocado muchísimo más a la portabilidad. Ahora te cuento un poquito acerca de la batería y de la autonomía. La XV43 puede tener una autonomía hasta de 24 horas. Y bueno, si se siente un poco en la calidad de construcción, en el peso, se siente que tenemos aquí una gran gran batería, pues el peso es de casi 3 kilos. Mientras que en la XV23, que por supuesto es mucho más ligera y tiene este cordóncito para poderla llevar y atorar en donde queramos, en la bici o en algún lado, tiene una autonomía de hasta 12 horas. Así como te acabo de contar, ambas se cargan por el cable USB tipo C en la parte de atrás, detrás de esta puertita. Y muy de la mano de la autonomía también nos encontramos un dato muy bueno, que es que la XV43, el modelo grande, también incluye en la caja el cargador de pared. Y por cierto, este cargador de pared incluye el adaptador para conexiones europeas y para conexiones americanas, por si acaso. El modelo pequeño, el XV23, no incluye el cargador. Este, el modelo grande, tiene una potencia de 160 watts, lo cual nos equivale más o menos a 130 decibeles cuando le estamos escuchando al máximo volumen. Por otro lado, la XV23 tiene una potencia de 20 watts, que aunque en cifras suene un poquito menos, también suena bastante fuerte. Y ambas soportan sonido estéreo, esta por defecto, mientras que la pequeña suena en sonido mono cuando la tienes vertical, pero por medio de la aplicación de la cual en un momento les cuento, puedes configurar que cuando la pones de manera horizontal suene en sonido estéreo. Y en cuanto al sonido, no nos podemos olvidar de que la XV43 tiene estos dos buffers a los lados, los cuales nos ayudan a apoyar muchísimo, muchísimo los sonidos graves. Y en cuanto al sonido les cuento que también la XV23 como la XV43 tienen este modo que se llama Live Sound. Según Sony, este modo Live Sound envía la música a un área más amplia para crear un ambiente de festival estés donde estés. Esta función de Live Audio, en conjunción con la de Party Connect que nos permite utilizarlos los dos al mismo tiempo, me ayudó bastante a que la música se escuchara más viva y llenara más fácilmente los cuartos en los que los puse. Y otra cosa es que ambas tienen un modo que se llama Extra Bass, el cual nos ayuda a subir mucho más los bajos, pero esto a costa de la autonomía, pues en este caso la autonomía bajaría de 24 hasta 14 horas si estamos utilizando el modo Extra Bass. Y por supuesto también tenemos funciones que al contrario te ayudan a cuidar la batería cuando no tienes acceso a una toma de corriente. Los dos tienen un modo que se llama Stamina, el cual baja el consumo energético para que te dure mucho más la batería. También te cuento que tanto la XV23 como la XV43 tienen micrófono integrado, lo cual te ayuda a poder hablar con tu asistente de voz o poder contestar llamadas. Eso sí, tienes que hablarles muy de cerca cuando estés utilizando el micrófono. Dentro de la aplicación de Sony Music Center podemos encontrar todas las configuraciones para nuestra bocina, desde las actualizaciones, los dispositivos emparejados y por supuesto tenemos el control completo del sistema de iluminación que tiene la bocina. Podemos empezar tanto el emparejamiento estéreo como el Party Connect para poder utilizar cualquiera de los modos de audio que nos ofrecen estas bocinas, sin tener que tocar los botones. Y aparte hay otra aplicación muy curiosa que también ofrece Sony, la cual se llama Fiestable o Fiestable o Fiestable, algo así. En esta aplicación Fiestable puedes encontrar desde sonidos de DJ, aplausos, gritos, sonidos de batería y hasta sonidos de reggaetón que puedes encontrar y agregar directamente a la música que está sonando en vivo. Ambas bocinas son muy resistentes y están hechas para la batalla. Ambas tienen protección contra golpes y también ambas tienen protección IP67 contra agua e incluso contra agua salada. Y para poner a prueba esta resistencia al agua obviamente vamos a sumergirla un poco. Le damos play a nuestra música y... Y bueno, la verdad es que esta no la puedo sumergir en este momento porque no es suficientemente grande nuestro recipiente. Podemos ver que la XV23 sobrevivió normalmente, flotó, simplemente la enjuagas y listo, ya se puede seguir utilizando. Ya, derechos de autor. Y bueno, ahora que ya superamos nuestra prueba de agua satisfactoriamente, podemos pasar al momento del terror, el momento de los precios. La XV23 tiene un precio oficial de $2,299 pesos, aunque seguramente puedes encontrarla en algunas ofertas por ahí. Mientras que el precio oficial de la XV43 es de $4,699 pesos. Igualmente seguro por ahí te puedes encontrar buenas ofertas. En conclusión, tanto la XV23 como la XV43, las dos hacen un excelente papel, cada una en su rango de precios y cada una para su uso específico. Las dos suenan muy bien, tienen mucha batería, son muy resistentes, están muy bonitas y también tienen muchas funciones Smart. Lo único malo o incómodo que encontré fue el peso de esta, la XV43, que es de 2,950 gramos, o sea, casi 3 kilos. Pero bueno, o sea, sí es portátil, pero está pensada principalmente para tenerla en tu casa y poderla llevar a algún viaje o a alguna fiesta o moverla de lugar. Portátil, portátil, lo es, pero sí pesa. Mientras que la XV23 es muy ligera, muy portátil, muy bonita y también será el perfecto compañero de viaje si te gusta la aventura. Y pues bueno, así llegamos al final de este video con la XV23 y la XV43 de Sony. ¿Qué les pareció? ¿Les convencieron estos grandes speakers? La verdad es que a mí sí me gustaron, sobre todo por la función de Party Connect, para poder utilizar todos nuestros speakers al mismo tiempo, aunque no sean del mismo modelo. La calidad de construcción, los materiales y los colores se ven de 10, eso sí me gusta muchísimo también. Y pues bueno, espero haber resuelto algunas de sus dudas en cuanto al XV43 o el XV23 de Sony, que la verdad son muy recomendables. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles que nos pueden dejar cualquier comentario que ustedes quieran aquí en la parte de abajo o en cualquiera de nuestras redes que están apareciendo por acá. Recuerden que siempre estamos leyendo sus comentarios y siempre estamos produciendo videos nuevos para ustedes. Así que siempre estamos muy al pendiente de todo lo que nos dicen. Por lo pronto yo me voy, yo soy Sean y nos vemos la próxima. Siempre sigo detrás de cámaras. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.